El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia y la Alcaldía de Puerto Berrío firmaron un acuerdo para la construcción de obras de contención que protegerán la vida y evitarán el colapso de varias viviendas del barrio El Cacique. Esta obra estabilizará esta zona que presenta este riesgo para estas viviendas. Básicamente son unas pilas que están enterradas con un muro también que contiene el terreno y esto va acompañado de unos gaviones y también de unas obras de manejo de aguas, que es muy importante porque el agua hace muchos daños. Entonces el tema del adecuado manejo de aguas es muy importante en estas obras. Estas obras tendrán un valor de 437 millones de pesos, de los cuales la Gobernación de Antioquia aportará 241 millones y la Administración Municipal el valor restante. Recordemos que aquí hay un sector donde hay una vivienda construida también por la institucionalidad, también por el municipio, donde está en riesgo no solo la condición de tres viviendas, sino de muchas otras viviendas en el sector del Cacique. Este convenio avanza en su etapa precontractual y se espera que en los próximos meses se pueda dar inicio a las obras que buscan mitigar la socavación e inestabilidad del terreno, esto debido al mal manejo de las aguas lluvias. Gracias.